Oye, se soltó te adoro, es que yo soy así mi amor Andan diciendo por ahí que yo soy malo, andan diciendo por ahí que yo soy malo Y yo no veo, es lo que yo hago, y yo no veo, es lo que yo hago Andan diciendo por ahí que yo molesto, andan diciendo por ahí que yo molesto Pero yo a nadie te pido un peso, pero yo a nadie te pido un peso Yo no pido, yo no pido, yo no pido, yo no pido, yo no pido Te están diciendo mami que soy borracho, te están diciendo mami que soy borracho Y si yo bebo es porque trabajo, y si yo bebo es porque trabajo Yo no pido, yo no pido, yo no pido, yo no pido Dicen que tengo mujeres por donde quiera, dicen que tengo mujeres por donde quiera Pero no pido a mantenerla, pero no pido a mantenerla Yo no pido, yo no pido, yo no pido Yo no pido, yo no pido, yo no pido Yo no pido mami, a la única es a ti mi amor Es que yo soy ñoñito hombre Te están diciendo mami que soy borracho Te están diciendo mami que soy borracho Y si yo bebo es porque trabajo Y si yo bebo es porque trabajo Yo pido, yo no pido, yo no pido Yo no pido, yo no pido, yo no pido Dicen que tengo mujeres por donde quiera Dicen que tengo mujeres por donde quiera Pero no pido pa' mantenerla Pero no pido pa' mantenerla Yo no pido, yo no pido, yo no pido Yo no pido, yo no pido, yo no pido Quiere más vidita mía, además mire una chula Oye bien buena es la mía, sabes bien mi sabrosura Sabes que soy un hombre bien acostumbrado Que cuando me hagan un beso Quiero amármelo ganado Porque yo mami, porque yo mami Porque yo mami, porque yo mami Yo no pido, yo no pido Yo no pido mami Yo no pido, yo no pido A nadie mami Yo no pido, yo no pido, yo no pido Yo no pido, yo no pido A ti cualquiera te pido mami Y a ti cualquiera te pide, ser eso del todo te odora.